Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video de YouTube. Mi nombre es Mauricio Reyes, para los que no me conocen. El día de hoy es el día 2. Estoy en la Facultad de Arquitectura. Seguimos con el taller de bambú. El día de hoy vamos a hacer... ¿Qué vamos a hacer, Arqui? Un portal. Vamos a hacer un portal. A ver, explícale aquí a los... Claro, para enfatizar el trabajo que estamos haciendo en el taller, vamos a hacer un portal. El portal es un elemento arquitectónico que anuncia una afuera, una adentro. Y vamos a hacerlo con bambú, con los elementos que tenemos aquí. Y pues esperemos que el resultado final esté bien. Ok, gracias Arqui. Sí, estamos aquí, pues ahora sí que en el taller de bambú. Es el segundo día de la Semana de Arquitectura aquí en la universidad. Pues ahora sí que aquí tenemos los troncos de bambú. Sí, ahí está. Y ahora sí que el portal se va a colocar en lo que es la entrada del salón. Y como ya lo explicó el Arqui, pues ahora sí que es como la entrada, la salida, ¿no? Y vamos a seguir también desarrollando una maqueta de un prototipo de vivienda. Como la que estuvimos haciendo ayer. Y le sigo grabando. Y no olviden darle like y suscribirse al canal. Gracias por ver el video. Aquí los compañeros de equipo están haciendo ahora sí que la propuesta como de una vivienda de bambú, se van a hacer cubiertas con arcos de medio punto y también contemplar para que cuando vaya a llover no se almacene el agua y tenga caídas de agua naturales. Y pues ahora sí, aquí están las maquetas de ayer, de los compañeros, allá están trabajando ahora sí que con los demás proyectos y de aquel lado se está haciendo el portal, ahorita les muestro cómo va, se piensa hacer una caída de pico de águila y ya tejer con carrizo. Les muestro ya que vayan un poco más adelantado porque como estoy, bueno, estoy ayudándole aquí a los compañeros de la maqueta y les sigo mostrando, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que nos quiere decir, doctor? Bueno, la idea principal de un portal es establecer los límites del espacio. En este caso es el espacio público, los que estamos fuera del portal, y los que pasamos a través de él y entramos al microcosmos, al espacio personal, al espacio familiar. Es una metáfora para explicar que todo cambio de paradigma implica pasar por un estado previo, para otro deseado, y esa es nuestra propuesta. El bambú es nuestro cambio de paradigma que nos permite reconfigurar el sistema constructivo a partir de los sistemas orgánicos, y nos permite profundizar en la verdadera sostenibilidad, y no solamente en la sostenibilidad de membrete, sino en la que verdaderamente configura nuestra forma de vida. ¿Pudiéramos decir que ese fue el concepto hacia esa estructura que elaboramos? Sí, así es. Bueno, estamos haciendo un ejercicio en este taller. El taller es de manejo del bambú como una herramienta para elaboración de maquetas. Pero también queremos transmitir que esas maquetas pueden convertirse en objetos plásticos de dimensiones mayores. Y hicimos este portal que tiene esa manifestación de un símbolo del pico de una águila, ¿verdad? Y lo que da su referencia de ver un poco más lejos de lo que estamos acostumbrados a ver, ¿verdad? Entonces, este es un pico, ¿verdad? Siempre conservando figuras geométricas que te permiten tener estabilidad en tu estructura. Y todavía no lo terminamos, ¿verdad? Estamos apenas a la mitad. El día de mañana vamos a poner lo que ya es el tejido, ¿verdad? Lo que va a ser la cubierta. Y pues bueno, este es un ejercicio de tres horas de trabajo y mañana vamos a ampliarlo. Sí, pues de hecho es lo que les venía comentando. Ahorita pues vamos a la mitad, ¿no? De la elaboración de estas estructuras. También vamos ahora sí que pues ya mañana a terminar también con el otro proyecto que tenemos, que es una vivienda. Así es. Ya se va a detallar un poco más. Y pues sería todo, doctores. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, aquí los doctores nos van a dejar, nos van a hablar sobre sus redes sociales que tienen. Y las vamos a compartir con ustedes. Para los que estén interesados, nos van a dar información. Yo se los voy a dejar en la caja de descripciones. De descripción. Quien guste, pues ahí se contactan con ellos, le dan más información. Y pues a ver, doctores, compártanlo. Síganos en Facebook, en la página de la red Potosina de Turismo Sostenible. Ahí podemos nosotros compartirles toda la información que estamos generando, cursos, festivales. Y todas las oportunidades que, por supuesto, están abiertas a la comunidad estudiantil de la Universidad de Guerrero. Sí. De hecho, me comentan los doctores que ellos hacen festivales, ahora sí que de estructuras de bambú y explicando lo demás. Ya me hicieron la invitación que cuando hagan un festival, primero Dios, vamos a estar ahí con ellos. Esperemos poder asistir. Y les agradezco bastante porque me están ellos brindando, ahora sí que toda su confianza, su apoyo. Y me están dando de su tiempo para compartirlo con ustedes. Bueno, así van los proyectos que se están haciendo en el taller de bambú. Acá están el de los otros compañeros. Ahora sí que cada quien tiene ideas diferentes. Acá hay otro equipo. Están desarrollando su vivienda así. Ellos llevan un poco como que más avanzados. Pero se ve bien. Gracias, carnal. Acá tenemos como que todavía pedazos de bambú, ¿verdad? Pedaceras. Y compañeros que ya hicieron ahora sí como que su propuesta así. Les voy a dejar unas tomas de todas las maquetas que estamos haciendo. Y espero que sean de su agrado. Ahora sí que son como para conceptualizar. No son maquetas finales. Y ahora sí que así vamos creando nuestras propias ideas. Gracias, carnal. Gracias, carnal. Gracias, carnal.